Chicos, así no fue una skin transmitida en Face Nada, denle like y espero que les guste Ahí se lleva la kill, pone la pared perfecta Tieron a manos de Tornado Y es por Castilla Número 3 Conformadas por Eduardo, por Triple, por Kamikaze y por Arca Así que pendientes con estos chicos Porque dicen que se quieren llevar el Buya en el mapa de Porgatura Buya, 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 Buya El segundo Buya de la noche se queda a mano de Tornado Y es por... Ubicados en la casilla Número 3 Ojito con Lacan... ¿Se va cayendo de uno, güey? Acá está negro Acá está negro Buya por parte de Tornados Que se lleva nuevamente El Buya Repite el primer lugar Con 12 kills 5 para Arca Y 5 para Kamikaze